Madres de niños con enfermedades huérfanas piden a EMSANAR que les autorice el transporte para los tratamientos de sus hijos. Vendedores de pescado serán reubicados. Infituroa garantiza condiciones óptimas para que no se pierda ni la calidad del producto ni los clientes. Comunidad pide atención urgente para el puente Papayal. El deterioro y el paso de vehículos pesados amenaza con tumbarlo. Vuelve en la campana. Esta vez será de media hora y tendrá su propio espacio después de CNC Noticias. En deportes, Deiber Parra será clave en la estrategia de Mayer Candelo de Cortuló frente a Orso Marzo. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva emisión de CNC Noticias. Las noticias que usted quiere ver. Un saludo muy cordial a quienes nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. Aquí están las noticias de hoy. Operativos en la ciudad de Uga. La estación de policía Uga se toma a los diferentes barrios del municipio con el fin de combatir la delincuencia y poder garantizar a la comunidad mejores condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. La noche anterior se efectuaron diferentes planes de registro y control en los barrios Alto Bonito, La Revolución, Fue Mayor y María Luisa de la Espada, donde se lograron la incautación de varias dosis de alucinógenos, armas blancas y la imposición de varios comparendos en aplicación de la Ley 1801, Código Nacional de Policía. Estos planes se continuarán realizando de forma permanente por los diferentes sectores del casco urbano y rural del municipio de Uga, en pro de la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía ugueña. Y mucha atención a esta noticia. Madres de la zona rural protestaron ante las instalaciones de Ensanar al verse afectadas por la falta de servicio de transporte para la atención de sus hijos que padecen enfermedades huérfanas. Andrea Lorena López vive en la zona montañosa del municipio y debe constantemente trasladarse a la ciudad para que su hijo, quien padece parálisis cerebral, sea atendido y reciba las terapias que necesita para tener una mejor calidad de vida. El problema que estaba presentando en estos momentos es que estamos con dificultad en el transporte. Nosotros somos de bajos recursos y pues tenemos una tutela integral, casi pues todas, porque pues todas tenemos niños con discapacidad. Entonces, resulta que en el mes de abril empezamos que no, que no había transporte. La empresa que nos transportaba que no, que no había los medios pues para llevarnos, que no había cupo. En Ensanar nos cambiaban la orden para otro transporte, para otro. Esos transportes nunca nos respondían, nos daban un número que no servía. Entonces, no, no teníamos transporte. Como ella, otras madres necesitan el servicio para atender las patologías de sus hijos. Yo tengo una niña con Arnold Kiari. Ella tiene más o menos dos años, llevo seis meses esperando una cirugía de médula anclada y esta es la hora que la EPS pues no me ha dado respuesta ninguna. Me dicen que no está la autorización, que no está, que el editor no ha autorizado y me tienen pues así. Yo ya llevo tres semanas sin viajar a la ciudad de Palmira, donde la niña necesita las terapias de rehabilitación de neurodesarrollo y aquí, yo soy de San Pedro Valle, de allá me mandaban para acá, de aquí para allá. Que no, que ya, que entonces lo último que me dijeron aquí las señoritas de acá de Ensanar, de acá de Tuluá, fue que Ensanar no tenía los recursos, o sea, no había recursos para lo del transporte, porque ya lo del transporte ya había bancado los cupos. Entonces, que teníamos que esperar. Me mandaron para otra entidad, pero eso no contesta a nadie. Hemos estado, llame, llame, no contesta, él dice que el número no está en uso. Vine otra vez y le dije a ella que me solucionara eso porque yo necesitaba. Porque pues si me mandan para otra empresa, ellos tienen que tener un e-mail, un correo o algo para que ellos se comuniquen. Pero eso no, eso fueron pañitos de agua tía porque hasta ahora, nada. Los hijos de estas mujeres requieren cuidados especiales, terapias de neurodesarrollo, aplicaciones de exámenes diferenciales, entre otros servicios de salud, que son necesarios para el tratamiento de estos niños y siguen a la espera que Ensanar les otorgue el transporte que necesitan. En desarrollo de operaciones de control marítimo para prevenir el hurto de embarcaciones en el departamento del Valle del Cauca, la Armada de Colombia capturó en las últimas horas a alias Reinaldo o Gavilán, cabecilla de la Comisión de Finanzas de un grupo armado organizado residual que controla los corredores de movilidad del narcotráfico en el Pacífico colombiano. Según el perfil delictivo de alias Reinaldo o Gavilán, de 31 años de edad, este delinquió desde hace más de 13 años con el extinto grupo de las FARC, siendo cabecilla de Comisión del Frente 29 y cabecilla de secuestro de este mismo enfrente. Asimismo, era el encargado de realizar el transporte de material de guerra y explosivos, coordinada y llevaba a cabo acciones terroristas en los municipios de Guapi, en Cauca, y en el Charco y la Tola, en Nariño. La Armada de Colombia, a través de las unidades de guardacostas del Pacífico y en desarrollo de las operaciones de control del mar, con el fin de contrarrestar los hurtos en el mar, logra la interdicción de una embarcación en la cual se transportaba el sujeto alias Gavilán, quien presuntamente es cabecilla de un gado residual. Asimismo, tiene una orden de captura vigente por los delitos de amenaza, secuestro, concierto para elinquir. La Armada de Colombia continuará realizando este tipo de operaciones con el fin de garantizar el libre tránsito y la seguridad a las líneas de comunicación que llegan a este puerto del Pacífico colombiano. Alia Reinaldo Gavilán fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los respectivos procedimientos judiciales. Y se acerca la Semana Santa y la Policía Valle, en diferentes ciudades, adelanta la campaña de prevención del hurto, ya que muchas personas viajan a partir de este fin de semana. La campaña tiene como propósito sensibilizar a los ciudadanos sobre el modo como vienen operando los delincuentes. Para tal fin se implementó la entrega de volantes que contienen recomendaciones, previniendo a la comunidad e invitando a que denuncien todo acto que atente contra la seguridad en los diferentes municipios. Para generar conciencia ciudadana y acciones operacionales en poder contrarrestar las modalidades del hurto a persona, el hurto a residencia, el hurto a comercio y hurto a automotores. Queremos con esto generar unas acciones específicas durante esta semana en sitios focales que están ya previamente definidos por las denuncias ciudadanas con el ánimo de darle respuesta oportuna a todas estas inquietudes y todas estas modalidades. Queremos llamar también la atención de los ciudadanos con relación al hecho de nuestra página a denunciar y las denuncias que se hacen de forma física en la Fiscalía General de la Nación para que éstas sean muy oportunas y con datos muy específicos para poder generar estos espacios de interacción operativa con la comunidad. Entre las recomendaciones están Instale cerraduras en puertas y ventanas de buena calidad Si va a salir, deje su residencia bajo el cuidado de una persona de confianza Mantenga una comunicación permanente y fluida con familiares y empleados Instale sistemas de alarma, pánico, sensor de movimiento o sonoras circuitos cerrados de televisión y haga revisión periódica Contrate los servicios de vigilancia privada con empresas reconocidas y que tengan respaldo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Realice estudios de seguridad básicos a empleados, proveedores, guardas de seguridad e instalaciones contiguas No caiga en la rutina Sea precavido cuando salga o llegue a su casa Observe su entorno No brinda información a personas sospechosas Ellas pueden distraerle para que otros cometan el hurto Observe el comportamiento sospechoso de personas así como la presencia de motocicletas y vehículos Informe inmediatamente a la policía No permita la familiarización con personas que usted no conoce y se muestran interesadas en sus horarios y actividades Identifique plenamente a quien se presente como funcionario público o de entidades prestadoras de servicios Si es necesario, solicite la presencia de una patrulla policial Forme parte de los programas comunitarios que lidera la Policía Nacional La Policía invita a la ciudadanía a que ponga en práctica estas recomendaciones y ante cualquier duda se comunique con la línea de emergencias 123 o con el número único de su cuadrante La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro lidera el foro ante la ANI y el Ministerio del Transporte para reubicar peajes de cerritos La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro conjuntamente con el Comité Cívico Empresarial de Rizaralda y el Norte del Valle liderarán la realización de un foro ante el Gobierno Nacional para exponer salidas y alternativas a las afectaciones que genera el peaje Cerritos II ubicado entre Cartago y Pereira y cuya concesión se extendería por 38 años más Estamos en el propósito de tener una reunión con la señora Ministra de Transporte y poder enviarle una carta a la ANI y hacer un foro además para mostrar cuáles serían los beneficios pero cómo serían también los perjuicios que se darían en caso de que se dejara ese peaje entre Cartago y Pereira Para el Comité Cívico Empresarial de Rizaralda y el Norte del Valle la concesión ha venido incrementando los impactos negativos para quienes transitan por la vía por motivos laborales o académicos Es un peaje que tiene un costo aproximado hoy de 26 mil pesos pagando los dos sentidos El Norte del Valle tiene una interrelación permanente diaria en educación, en bienes, en servicios con Pereira De igual manera, se iniciarán mesas técnicas con la Agencia Nacional de Infraestructura para analizar una salida que no siga afectando los habitantes del Norte del Valle que utilizan este corredor vial entre Cartago y Pereira ¿Cómo es posible que pretendan dejar un peaje por 30 años más para financiar 10.5 kilómetros de calzada entre Cerritos y La Virginia? que es otro departamento donde nosotros no vamos a usufructuar ese peaje y donde no podemos nosotros como Norte del Valle caucanos como Valle caucanos pagar un peaje y darle dinero a obras que no van a beneficiar nuestro departamento Lo que se busca es que las obras de infraestructura vial no impidan el crecimiento logístico y turístico que existe entre el Norte del Valle y el Eje Cafetero La Vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros Dueñas se refirió en rueda de prensa sobre hallazgos a la corrupción en el sistema pensional Veamos de qué se trata Bueno, vengo de informar en el escenario de un seminario sobre corrupción en el sistema de pensiones es que el monto al que ascienden las investigaciones por corrupción es de 1.2 billones de pesos Las investigaciones que tenemos hasta el momento dan cuenta de esta cifra por supuesto sin perjuicio de que vaya aumentando según las nuevas modalidades expuestas hoy en el foro ¿Cómo es la forma de corrupción, de fraude en estas pensiones? Hay muchísimas formas de corrupción desde abogados y jueces que se prestan para prometer a las personas la posibilidad de obtener pensiones por un mayor valor o pensiones a las cuales no tienen derecho hasta falsedades para acreditar esos derechos a pensión Yo lo que le diría a la ciudadanía es que para acceder a información de colpensiones o de los fondos de pensiones no necesitan intermediarios Justamente en este seminario se está exponiendo la posibilidad de atender y prestar asesoría a todas las personas desde las instituciones y repito, no es necesario que acudamos a un intermediario que le promete a las personas mayores pensiones o la posibilidad de acceder a una que no tienen derecho Esto a la postre lo que va a hacer es terminar siendo investigados administrativa y penalmente Así es, pues en todas las entidades hemos visto pasearse por los corredores asesores en pensiones y prometerles a las personas la posibilidad de obtener un mayor monto o la posibilidad de acceder a un derecho al que no tienen y ciertamente muchos servidores públicos de alto rango han sido abordados por este tipo de personajes afortunadamente sin mayores consecuencias aunque pues si hay altos funcionarios involucrados pero en esta modalidad de que se le ofrezca a las personas esa posibilidad no ha llegado a mayores consecuencias ciertamente hubo un ex ministro que en su momento denunció haber sido objeto de este ofrecimiento Este ciudadano se expone desde la Fiscalía General de la Nación a una investigación de carácter penal es decir, a que pueda ser investigado y de tener conocimiento de que está actuando de manera ilegal sancionado penalmente Tulueños, tulueñas yo soy William Peñas Abogal los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril el jueves santo a la Santa Cruz de Picacho salimos desde la Escuela de Policía Simón Boliar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción en esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de Colombia los esperamos el próximo 18 de abril jueves santo y atención a esta noticia a Teluro Producciones regresa la campana sí señores pero esta vez no será una sección de CNC Noticias sino un programa dirigido y conducido por dos periodistas del corazón del valle el estreno será el próximo lunes a las 9 de la noche espérenlo con el tradicional lema el que no está aquí es porque no suena regresa a Teluro Producciones la campana en su propio espacio y horario los días lunes miércoles jueves y viernes a las 9 de la noche los anfitriones serán Marcela Cortés y William Loaiz Amador esta es una iniciativa que llega a Tuluá a todo el valle del Cauca antes digamos que los televidentes de CNC estaban acostumbrados a ver lo que es la campana en sección hoy va a ser un programa una iniciativa totalmente abierta disponible al público la idea es que todos los ciudadanos tulueños puedan conocer los diferentes perfiles políticos empresariales ciudadanos del común obras sociales todo esto lo van a encontrar aquí en el programa La Campana debate permanente con todos los televidentes porque se trata precisamente de preguntar lo que usted ha querido lo único que estamos de acuerdo con Marcela Cortés es que estoy siempre en desacuerdo con ella ¿sabe que sí? estoy de acuerdo y de eso se trata La Campana de generar debate aprovechando además que William Loaiz Amador estará incursionando en lo que es la televisión retomamos este proyecto esperamos contar con el apoyo de todos los tulueños y por supuesto recuerden que a partir de este lunes estaremos en sus pantallas a través del canal CNC de Teloro Producción La propuesta pretende generar opinión a través de un nuevo estilo conducido por el experimentado William Loaiz Amador y la joven dinámica Marcela Cortés Intercambiando preguntas las preguntas de ustedes que son las más inteligentes las más importantes y con los personajes que usted quiera que traigamos nosotros aquí a la campana y lo mejor de todo no habrá censura lo vamos a decir así sin pelos en la lengua sin ningún problema como nos gustan los tulueños a los vallecaucanos que nos hablen de frente y bien durito y por supuesto con la invitación que tenemos para todos ustedes a partir de este 15 es decir vamos a vivir esta semana santa una semana de pasión pero también de mucho debate a partir de este lunes a las 9 de la noche por cnc teleproducciones ténganse duro porque regresa la campana sin censura sin presiones sin amenazas y recuerde el que no está aquí es porque no suena cnc noticias más cerca de los televidentes si tiene denuncias videos o información pueden comunicarse desde ahora a través de nuestro whatsapp 317 368 08 42 somos la posibilidad de vernos de cerca vamos ahora con la sección del ingenio san carlos el ingenio san carlos se unió al hemocentro hospital universitario del valle hv una de las importantes ips de la red pública de salud de colombia para realizar en las instalaciones de la compañía una importante jornada de donación de sangre la cual permitió que muchos colaboradores se unieran en el propósito de salvar vidas donar sangre es una actividad muy importante porque en primera instancia cualquiera de nosotros o nuestras familias puede verse involucrar en alguna situación de enfermedad o accidente dentro o fuera del espacio laboral dentro o fuera del barrio en que en algún momento va a ser necesario tener unidades de sangre o plaquetas o glóbulos rojos o blancos para que se establece su salud no sabemos cuándo va a pasar y no sabemos bajo qué circunstancias nos corresponda a nosotros o a nuestras familias tener esa necesidad por eso es importante hacer esa participación en segunda instancia es sano donar sangre también tiene unos aportes significativos a la salud y obviamente estamos haciendo pues una colaboración a cualquier persona que lo necesita el donar sangre trae beneficios para la salud del donante porque se extrae entre 10 y 15% de la sangre lo que le permite al organismo recibir un estímulo para la producción de glóbulos rojos y de esa forma oxigenar mejor sus tejidos nosotros como donantes de sangre tenemos múltiples beneficios además de salvar vidas mejoramos nuestra salud ayuda en el sentido de que ayuda a la circulación va a haber un recambio de células sanguíneas entonces va a haber más oxigenación en todos los órganos y tejidos del cuerpo va también a ayudar a mejorar un poco los índices de colesterol ayuda mucho al sistema inmune a que la médula ósea también tenga mayor producción de células sanguíneas todo lo que tiene que ver con el sistema linfático inmunitario los glóbulos blancos y los glóbulos rojos con un excelente balance se concluyó la jornada de donación de sangre en el ingenio San Carlos cumpliendo con su labor sensibilizadora y de aporte social buscando de igual forma que el personal tome conciencia de la importancia de donar y ayudar a salvar vidas ingenio San Carlos naturalmente dulce hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos la S hospital departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá empresa social del estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com en óptica italiana estamos de aniversario cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti en óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual por eso contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis óptica italiana innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! Somos Barrios y Compañía S.A.S distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 o al correo servicioalclientearrobabarriosisia.com o al teléfono 225-2581 Gracias por preferir CNC Noticias El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá emprende un nuevo proyecto de traslado de vendedores de pescado en el antiguo Bar Manhattan en donde se asegura que contarán con mejores condiciones de salubridad Estas personas que son más o menos siete vendedores que durante muchos años han ocupado un espacio en la carrera 21 realmente les hemos hecho una propuesta para que ellos no tengan que trasladarse a Mercaplaza Bicentenario sino que puedan continuar muy cerca allá a dos metros a un local que estamos adecuando un espacio con todas las especificaciones técnicas que nos da la Secretaría de Salud en temas de salubridad y también dándoles la oportunidad a ellos de continuar en el espacio donde la gente siempre los ha reconocido que es muy favorable Según el gerente este traslado implica que los vendedores tendrán mejores espacios para aparecer sus productos y atender a clientes a cambio de una mensualidad por el alquiler del espacio Eso sí ahí entrarían en esa encaridad de concesionarios donde tendrán oportunidad de contar con un espacio amplio van a contar con neveras panorámicas para exhibir sus productos y también obviamente mantener la cadena de frío de este tipo de productos perecederos Realmente pues en las dos reuniones que hemos tenido ya lo han tomado de muy buena forma realmente hemos hecho la visita al sitio hasta nos han solicitado de pronto algunos que tienen cuartos fríos que también les alquilemos algunos espacios para poder tener su cuarto frío y poder atender a la ciudadanía de la mejor manera El proyecto surgió como una vía de solución para garantizar a los vendedores de pescado que no tengan pérdidas de clientela en caso de que la reubicación se realizara en Mercado Plaza Nosotros teníamos habilitado en Obra Negra este espacio que es el espacio donde antes funcionaba el Bar Manhattan es un local muy grande y teníamos la oferta de una empresa de pescadería que de pronto nos lo quería tomar en alquiler pero realmente nosotros vimos como prioridad este grupo de personas que de pronto lo que decía antes toda la vida los han reconocido en este sitio entonces de pronto podían perder clientelas y se iban para Mercado Plaza entonces realmente es una oportunidad que les quisimos brindar a ellos van a tener un valor de la concesión un valor preferencial con respecto pues a los valores de los demás locales del centro comercial Pabellón y lógicamente los beneficios de tener unas condiciones de salubridad unas condiciones de higiene de todos los servicios entonces realmente la gente los clientes la ciudadanía se van a sentir muy complacidos por este cambio Invituró a continuar con el proceso de remodelación y construcción de los espacios que hagan posible este proyecto de la mano con los vendedores de pescado en las reuniones que se vendrán realizando a lo largo del mes de abril Por su parte la administradora del centro comercial Pabellón y Plaza de Mercado Diana Carvajal Cruz asegura que la reubicación supondrá una gran oportunidad para los vendedores de pescado que contarán con todo el apoyo de Infitulua para que sea una realidad Uno de los puntos a favor y uno de los puntos de todo este cambio de esta administración es que la idea es reubicar a los vendedores de pescado que durante toda la vida se han ubicado sobre la carrera 21 y después los trasladar al antiguo Manhattan donde Infitulua con un gran esfuerzo está en estos momentos acondicionando este espacio para brindarles a ellos las condiciones necesarias para llevar a cabo su actividad económica Las instalaciones además contarán con dos cuartos príos en donde los vendedores podrán guardar el pescado y mantenerlo en buenas condiciones por tanto este proyecto supone una alternativa que mejorará la calidad del producto como el servicio al cliente Nosotros ya hicimos la socialización con ellos realmente ellos están muy contentos y a la expectativa también de lo que pueda suceder pero realmente Infitulua tiene las mejores intenciones de brindarles a ellos las condiciones necesarias cada uno va a contar con un local con un espacio adecuado con las condiciones además con los requerimientos que se exigen para ejercer esta actividad ellos van a contar con esto con su espacio con su cuarto frío con su enfriador El proyecto hasta el momento no tiene una fecha exacta de entrega debido a la estructura del lugar que requiere cambios de vigas e instalación de cielo raso no obstante Infitulua prevé la apertura a mediados de mayo Y siguiendo con esta noticia ante el proyecto de traslado a los vendedores CNC Noticias les preguntó sobre sus opiniones al respecto veamos Para mí está bien ¿cierto? Deme que nos dé facilidades de pago que pueda uno pagar ¿sí? Para mí está bien No sé qué opinarán los demás pues la verdad pues es muy duro pero pues eso hay que esperar hay que esperar a ver qué pasa a qué sucede porque pues todavía no hay nada en concreto y hay que esperar y pues a ver que estén los demás también Pues para nosotros en este momento un traslado pues es difícil porque pues uno se ha enseñado a trabajar acá en la calle la gente pues no se va o se va a demorar en acostumbrarse a estar entrando donde lo van a trasladar a uno entonces pues va a ser algo un cambio drástico Pero igual el traslado es como a dos metros nomás o sea allí nomás Sí de todas formas de todas formas pues vamos a ver las condiciones en que nos van a trasladar hay que esperar a ver y mirar a ver en qué condiciones va a ser el traslado porque pues para un traslado una revocación uno requiere que sea algo que sea mejor para uno Dicen que van a tener mejores estados de salubridad van a tener neveras No en cuanto a eso sí en cuanto a eso sí nos dijeron de que van a haber neveras van a ver va a estar todo enchapado sí en realidad sí lo del mejoramiento es bueno Hasta el momento el resto de los siete vendedores se encuentran a la expectativa de que el proyecto se realice según los planes que tiene Infitruá que esperan lleguen a un acuerdo favorable en el proceso de financiación del espacio La gobernación del Valle del Cauca buscará conectar en línea a todos los hospitales para que las historias clínicas de los pacientes estén disponibles sin tanto trámite La gobernadora Lilian Francisca Toro presentó ante la Red Pública de Salud del Valle del Cauca el proyecto de la historia clínica electrónica una iniciativa que pondrá en línea a los 53 hospitales con las historias clínicas de los Vallecaucanos Lo más importante es que aquí lo que queremos es mejorar la calidad de la atención de los pacientes y la idea es integrarnos desde una historia clínica electrónica unificada donde todos estemos articulados todas las instituciones públicas y de esa manera las historias clínicas se puedan tener en todas las instituciones La meta es que la integración sea total a final de año El inicio del desarrollo de un proyecto de regalías que vale 6.900 millones con la cual unificaremos la historia clínica electrónica en el departamento del Valle del Cauca Lo que busca es dejar una herramienta para todo el sistema de salud que agilice los procesos y beneficiar a todos los usuarios de la red de salud pública del departamento del Valle del Cauca La historia clínica electrónica eliminará barreras para la atención de los pacientes Que si yo estoy en Cartago y estoy en Cali y me enfermo en Cali Pues yo voy a un hospital aquí en Cali y allí está mi historia clínica No tienen que estar trayendo todos los o estar llamando o estar haciendo más exámenes médicos sino que ya se tiene la historia clínica y es mucho más fácil para el paciente no tiene que desplazarse Ya no tenemos que estar como lidiando como el día al día con las otras instituciones de salud Gracias al liderazgo de la doctora Lilian Francisca y de la doctora María Cristina Lesmes porque no todos los departamentos han visto ese potencial y que empecemos a hacerlo ya en el Valle es formidable De eso se trata de la interoperabilidad que debe haber en la información de una historia clínica que nos va a disminuir mucho los tiempos en cuanto al acceso a la información de los pacientes que son en últimas los más beneficiados La historia clínica electrónica unificada hace parte de los objetivos del plan de desarrollo de la médica Lilian Francisca Toro para garantizar la atención oportuna en salud para los Vallecaucanos y esta es una historia ejemplar una paciente de cáncer es ejemplo de superación aprendió un arte y ayuda a quienes tienen el diagnóstico a afrontar esta enfermedad historia de vida por cortesía de nuestra agencia de noticias RPTV Adriana dice que Dios la puso donde debía estar por eso después de empezar a estudiar publicidad y contabilidad terminó graduándose pero de peluquera con énfasis en oncología cáncer no necesariamente tiene que ser muerte se muere el que se quiere morir y cuando le toca morirse yo veo muchas personas que ahí superan que duran muchísimo más tiempo del que se pronostica o se diagnostica aunque el respeto mucho a los médicos y a sus diagnósticos considero que las ganas de vivir de muchísimas personas superan cualquier cualquier dictamen son más de mil personas a las que esta peluquera del cáncer ha atendido escuchado y acompañado les arregla las uñas les corta el pelo y también les sostiene la mano al momento de morir cuando se lo piden además es su voz ellos pueden que no les cierren las puertas que una enfermedad la tiene pero no es justo que por un diagnóstico de estos los consideren prácticamente como discapacitados es decirle a la gente trátelos por igual deje la lastima para usted mismo empieza a coserlo como lo estoy haciendo ahora en su casa al sur de Bogotá instala un pequeño taller donde fabrica pelucas cada una le toma unos dos días de trabajo entre seleccionar el pelo coserlo pelinarlo y lavarlo aprendí a hacer las pelucas al principio no las hacía perfectas sin embargo las recibían porque es ver esa alegría en una mujer cuando viene cuando recibe algo que ella ya no tiene la idea de acompañar en su camino a la recuperación a mujeres y niños inspiró a empresarios nacionales de la confección que se unieron a esta causa dejar huella significa que cuando hablen del gran sano solamente ya venden ropa bonita y económica y de buena calidad sino que digan sí y socialmente son responsables socialmente no solamente dan una donación de dinero sino que lo que ellos están haciendo está dejando una historia en alguien si tiene el pelo tinturado lo puede donar sin problema lo único importante es que cuente con algunos centímetros de más y la intención de ayudar a quien tiene toda una vida por delante en Ceres de Noticias les presentamos los indicadores económicos del día es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 224-0536 y 225-8181 en Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26 2341 mucho sabor entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares Panela El Trébol energía para toda la vida Mahaba Kifa Baisanos majitos queridos hoy no voy a hablar de arroz voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México Ocuncun esta vez los voy a invitar a mi país país bello maravilloso en historia y religión Turquía oh que lindo consulta mis planes llamando a mi lulular al 315 536 815 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo Bicentenario Plaza el centro comercial de los tulueños todos los productos a los mejores precios venga y compruébelo ahora también encontrará todos los servicios de planeación municipal curaduría urbana y cisben apoyemos nuestros vendedores juntos construimos ciudad Bicentenario Plaza el centro comercial que enamora Tuluá enamora Gustavo Vélez Román alcalde municipal regresamos con más información el puente de Papayal que comunica a los sectores de Tres Esquina y Los Caimos está a punto de colapsar el precandidato a la alcaldía Marco Arbeláez lo visitó e hizo su propia evaluación del viaducto desde hace varios años la comunidad aledaña al puente de Papayal ha expresado su temor inconformidad por la constante amenaza que representa el evidente deterioro del mismo y el tráfico pesado que sobre él pasa como único medio esta es la tercera nota donde hemos hecho la denuncia no hay interés de ninguna administración de las tres anteriores incluyendo la actual que se interese por la situación el estado del puente los estribos la protección que tenía el estribos los espolones desaparecieron hace años o sea que el puente está en riesgo y acabamos de observar una operación riesgosa para un trapiche que paso fueron prácticamente les prohibieron el tránsito por todas las vías y el trapiche cumple las normas y está pasando vagón por vagón eso es una pérdida de tiempo y de oportunidad porque mire la operación que hace sin embargo esto no le interesa a nadie ni las dos administraciones anteriores ni la actual el puente es demasiado importante y ojalá el puente no se nos caiga y cobre víctimas yo no quiero que el puente mañana aparezca una comisión pintándolo o retocándolo porque el puente necesita es un estudio estructural y ese puente es muy antiguo porque es el antiguo puente que llamaba puente negro de Tuluá este puente y su estructura tiene por ahí ciento si no son ciento veinte años creo que es un poquito más en respuesta a este clamor Marco Arbeláez inspeccionó el puente vivió en carne propia el riesgo que representa para quienes por allí transitan aquí por ejemplo estamos viendo que va a pasar un tractor que tiene unos vagones pequeños pero se gasta más de una hora en traspasar y transportar la carga son dos trapiches la Victoria y el Trébol si efectivamente tocó aquí hacer un lado porque si no nos pisan o nos tiran al río es realmente lamentable este tipo de situaciones y son por estas razones en las que siempre insistimos como Movimiento Ciudadano Unidos trabajando por Tuluá de que un gobernante tiene que estar conectado con la comunidad visitando los diferentes sectores del municipio para poder conocer sus problemáticas aquí acabamos de enfrentarnos un momento en el que va a pasar el tractor transportando su vagón de carga y se cruza el carro el transporte pasa una bicicleta realmente es algo de mucho riesgo y que generalmente cuando no se tiene la oportunidad de vivir este tipo de situaciones pues no se reconocen y no se valoran los esfuerzos que tiene que hacer una verdadera administración municipal porque hoy este puente si no se toman medidas inmediatas porque no se trata solamente de venir a darle un brochazo es de tomar acciones para que este tipo de cosas se solucionen en nuestra ciudad como precandidato de la alcaldía Marco Arbeláez tomó nota de la situación mi compromiso y el que he venido asumiendo con cada rincón de esta ciudad cada vez que voy a las diferentes cuadras a los barrios a los corregimientos y a las veredas de este municipio yo siempre les digo el compromiso mío así como hace cuatro años cuando iniciamos ese proyecto político que logramos sacar casi nueve mil votos donde fueron miles de ciudadanos que creyeron en esta propuesta y que hoy siguen creyendo y que cada día somos más porque es cada vez más y más gente nos va apoyando con su firma y va manifestando ese apoyo es de asumir un compromiso directo con la comunidad el compromiso de un gobernante tiene que ser directo con sus ciudadanos con sus poblaciones tenemos que acabar con ese cuento de que es que los alcaldes se encierran en un despacho y dejan de recorrer la ciudad y de conocer las diferentes problemáticas porque así no vamos a transformar esto hoy planteamos un estilo distinto de hacer política de que el alcalde vuelva a las comunidades y eso es el compromiso que hemos venido haciendo y acciones como estas son compromisos que tiene que asumir un verdadero alcalde y por esa razón estamos aquí trabajando de la mano de la comunidad Marco espera regresar a Papayala y reunirse con la comunidad para conocer más detalles de la problemática y plantear alternativas la escuela de policía Simón Bolívar consiguió la aprobación de la gobernación del Valle del Cauca para la financiación del primer proyecto a nivel nacional e internacional del laboratorio de simulación que presentará un innovador algoritmo policial este proyecto de investigación e innovación tecnológica tendrá una duración de 18 meses en los cuales se proponen constituir un laboratorio de simulación capaz de convertirse en ejemplo de aplicación tanto a nivel nacional como internacional es un laboratorio de simulación el que se ha propuesto para desarrollar como proyecto de investigación y de innovación tecnológica el CODECTI ayer aprobó en conjunto con la subdirección de conciencias y la gobernación del Valle los 2 mil millones de pesos para desarrollar un algoritmo policial es un tema de enorme envergadura no existe en el mundo en estos momentos un algoritmo policial que sirva para educar y para anticiparse a la actividad delincuencial lo vamos a desarrollar aquí en la escuela de policía Simón Bolívar es una gran noticia tanto para la institución policial para la escuela de policía como para la ciudad de Tuluá y es una inversión sumamente importante aprobado en pleno por el CODECTI lo que nos da una fortaleza muy interesante para seguir trabajando en innovación desarrollo ciencia y tecnología la escuela de policía de Simón Bolívar espera que este sea el primero de muchos proyectos que se conviertan en un ejemplo de innovación investigación de tecnología que sirva para garantizar la seguridad de toda la comunidad tuluña por supuesto este es un proceso que requiere 18 meses de elaboración no es un proyecto que sale digamos muy rápidamente sino que tiene un proceso de elaboración y de desarrollo seguramente los 18 meses al finalizar el tiempo que nos ha dado el CODECTI para hacer esta implementación vamos a tener un simulador inteligente con un robot capaz de generar el algoritmo policial un tatami que es un lugar en el cual se hace el entrenamiento del sistema táctico básico y una casa táctica como bien lo mencionabas al principio los tres elementos hacen parte de ese laboratorio de simulación que se va a construir en la escuela de policía Simón Bolívar a buen ritmo avanzan las obras de construcción en la nueva terminal de transporte de Tuluá planificada para su total funcionamiento en el mes de septiembre según el gerente de Infituluá Germán Vicente García se encuentra en un 70% esta obra realmente este año se ha tenido unos avances importantes en la ejecución de la nueva central de transportes debemos tener en cuenta que por ejemplo las terminales de transporte en muy pocos muy pocas terminales se entregan en poco tiempo nosotros ya llevamos unos 14 meses de ejecución y realmente vamos en un 70% lo que es muy bueno ya con el grupo de ingenieros estamos trabajando en dos rutas críticas específicas para poder optimizar las labores y con los frentes de trabajo y poder en el mes de agosto estar entregando locales y espacios comunes aunque pronto nos queden faltando algunos temas externos adecuaciones ya mínimas para pero que pueda empezar hacerse la adecuación por parte de los copropietarios y de los propios usuarios de la terminal y dar en funcionamiento ya antes de diría yo septiembre el gerente de Impituloa se hincapia en que los posibles retrasos se deben a condiciones climáticas que no han permitido avanzar en la obra no obstante se han realizado adelantos importantes en la infraestructura justamente ayer en una reunión con el grupo técnico hablamos de que vamos a aprovechar los días de semana santa vamos a trabajar muy fuerte sobre todo en algunas áreas de pavimentos que tenemos pendientes y pues seguir fortaleciendo lo que te mencionaba las rutas críticas que son las que de pronto nos están llevando un poco más de tiempo pero realmente vamos a meter más frente de trabajo vamos a trabajar fines de semana para poder cumplir con los tiempos y así que la ciudadanía y todo el centro del valle pueda disfrutar del terminal de transportes para finalizando la luna las rutas críticas que han atrasado el proceso de la obra se tratan fundamentalmente en la adecuación eléctrica y las divisiones ligeras de la infraestructura con el doctor Néstor Fajardo el gerente de la terminal también hemos estado en contacto permanente él viene haciendo las gestiones ante Bogotá ante el ministerio ante todas las instituciones para poder que apenas nosotros hagamos entrega de la infraestructura inmediatamente se efectúe el traslado y no haya ningún tipo de inconveniente para que antes de finalizar el año esté funcionando el terminal de transportes Infitulua busca aplicar planes de contingencia en esta temporada invernal para ajustar el cronograma y hacer entrega este año de la nueva terminal de transportes el valle del cauca apoya los proyectos empresariales donde se genera inclusión a personas con discapacidad veamos uno de estos casos la capacidad de generar emprendimiento en donde se entienda que todos somos iguales y que no existe la diferencia es la premisa de Conecta Restaurante Vallecaucano en el que sus meseros son jóvenes con síndrome Down discapacidad cognitiva leve o autismo es un espacio de inclusión de solidaridad de felicidad queremos invitar a todos los vallecaucanos que conozcan y que de verdad sientan que tener personas en condición de discapacidad en cualquier negocio en cualquier empresa en un restaurante en lo que uno pueda hacerlo es bienvenido seis de los ocho empleados que trabajan en Conecta tienen discapacidad cognitiva que no afecta sus labores en atención y servicio a los comensales pues me he sentido pues muy bien la gente me ha sentido pues muy bien me dice pues que los tengo muy bien que me tengo pues que muy atento con ellos estoy muy contento y pues esto me ha ayudado mucho para para tener una vida laboral la gestora social Jimena Toro se comprometió a interactuar con el SENA para que los jóvenes reciban capacitación en servicio nutrimos el alma porque es ver el sueño de estos muchachos de como trabajan como se esfuerzan estando acá y eso yo creo que le nutre más el alma que cualquier comida a las personas que vienen acá hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con los deportes ven al restaurante el paisita campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre el paisita campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta Almacén Todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 pensaron que no me ha ido con Ciro para San Andrés que se lo dieron me voy Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 950973 celular 316 de 98 6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Bienvenidos a la más completa información deportiva El cordobés Deiber Parra jugador del Cortulua regresa a las canchas después de haber sufrido una lesión estará como titular para el partido de hoy contra Orso Marzo en el estadio 12 de octubre a las 7.30 de la noche El mediocampista Deiber Parra recibió de excelente manera la noticia de Mayer Candelo y sus colaboradores de ser titular para el partido de Copa pero esta vez no jugarán la mitad de la cancha sino de defensa central posición en la que ha jugado y que conoce bien La verdad uno siempre que va a actuar recibe las noticias de la mejor forma y me siento motivado porque estoy en deuda pero hacerlo de la mejor forma y aún más aportando Asegura que el estratega del elenco tulueño tendrá varias novedades en el onsen inicial del equipo corazón y que saldrán a dejarlo todo en el campo de juego Nosotros tenemos que salir sí o así a ganar Mayer planteó un juego inteligente de repente con unos jugadores que vienen actuando en el torneo pero sí en la copa y mañana tenemos la responsabilidad de empezar a sumar más porque tenemos una opción y cuando existe la opción hay que ir a muerte El mediocampista de Cortuloa lleva una trayectoria importante un jugador que le da fuerza orden y experiencia en la línea defensiva del club centro vallecaucano Los once guerreros que saltarán a la cancha para disputar el partido antes o marzo serán los siguientes Juan Camilo Arturo Mateo Puerta Deiber Parra Dubán Biafara Jonier Valencia Edwin Lazo Carlos Castillo Juan Diego Lobo Manuel Izaza Rivaldo Correa y para finalizar Jason Moreno La eliminatoria del voleibol masculino dejó buenas sensaciones experiencias y excelentes resultados para el entrenador y también para los jugadores de la selección Tuluá Kenneth Zanabria dice cómo fue la actuación en la competencia y los equipos que enfrentó para clasificarse a los departamentales Muy buenas las eliminatorias equipos de muy buen nivel gracias a Dios podemos pasar a buena aventura ¿qué balance le deja? ¿qué experiencia le dejó? que podemos seguir entrenando muy fuerte el equipo el último equipo con el que jugamos que fue Anselmanuevo fue un rival muy duro fue en el último partido para clasificar para lograr conseguir el cupo a los juegos tuvieron que trabajar constantemente y dejarlo todo en cada entrenamiento trabajamos diariamente todos los días de 3 a 6 de la noche la meta principal ahora para la selección Tuluá son los departamentales del presente año y para llegar con una buena carta de presentación al campeonato cada fin de semana jugarán amistosos y fogueos contra equipos exigentes por su parte el voleibolista Manuel Chasqui habla en CNS Noticias sobre el balance que le dejó a la selección Tuluá los partidos que disputaron para avanzar a los juegos departamentales en buena aventura bueno pues la eliminatoria nos dio un balance de que somos un equipo muy bien preparado gracias a los entrenamientos con el profesor Aldana y los fogueos que hemos tenido gracias a Salín Bertulá y frente a los demás equipos fueron equipos competitivos pero como te digo gracias a todos los torneos y fogueos logramos asumir los partidos con muy buena superioridad entre los demás equipos yo creo que resuelve mucho nuestro compañerismo y solución para problemas difíciles en los momentos de juego por ejemplo en un momento de partido que el equipo entra en crisis lo soluciona más fácilmente y eso nos hace un mejor equipo en el momento de asumir sets con gran dificultad entre equipos muy bien de la parte anímica de la parte anímica y hasta aquí la información deportiva una pausa y ya regresamos en Surtites Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibusos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtites Tuluá en la calle Sarmito número 2463 y en Buga en la calle octava número 1252 Surtites tienes ropa creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos super giro super giro super giro buenas tardes para realizar un giro buenas tardes que quieran por amabilidad a quien se lo envías a la ciudad de Cali cuánto le envías 150 por rapidez lo que quiera a nivel nacional y seguridad a la hora en la zona para realizar tus giros a cualquier parte del país a tus seres queridos o tu negocio con super giro el giro que quiera a nivel nacional alo alo Iván no mira que ya me llegó el giro que ya te llegó el giro super giro en serio tan rápido si rapidísimo y a las manos correctas llegará super giro la escuela de policía realizó la ceremonia de ascenso a 139 mandos entre suboficiales y mandos de nivel ejecutivo la escuela de policía Simón Bolívar esta casa de estudios del suroccidente del país ha permitido el ascenso otorgado por el gobierno nacional de un selecto grupo de suboficiales y miembros del nivel ejecutivo que alcanzan un peldaño más en su vida institucional es un momento sumamente importante porque son personas que se han preparado que se han formado que han estudiado y que han servido al país fiel y lealmente y por ello la institución les reconoce con un nuevo grado en estos ascensos cabe destacar el ascenso de una comisario el máximo grado que tiene el nivel ejecutivo de la policía nacional esto significa que ella ha hecho un recorrido de más de 25 años en la institución teniendo éxito siendo una persona proactiva y entregándolo todo al servicio de la comunidad el reconocimiento que realizó la escuela de policía Simón Bolívar fruto del logro el sacrificio y el trabajo llena de orgullo a la comisario Mar Yuri Ballesteros se ve la compensación a muchos años de lucha de esfuerzo a muchos sacrificios a muchas horas de trabajo y sobre todo a darle gracias a mi Dios que me permitió llegar a este grado que no es fácil pues saben que tras llegar de todo este tiempo siempre se lucha con muchas cosas y con muchos inconvenientes y obstáculos pero pues Dios me ha dado la fuerza para poder llegar y inmensamente agradecida con Dios y con mi familia por este logro de esta manera los 139 suboficiales y mandos del nivel ejecutivo que han sido ascendidos se convertirán en ejemplo para quienes apenas empiezan su carrera en la policía nacional como a la misma comunidad a quienes les sirven en el afán de preservar la seguridad y la paz en el territorio con el fin de mejorar la conectividad del Valle del Cauca la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro busca alianzas con la empresa Microsoft la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro adelanta conversaciones con directivos de la empresa Microsoft en Colombia con el fin de mejorar la conectividad de los Vallecaucanos estamos muy alineados con los propósitos que ellos tienen en nuestro país y en el mundo y eso para nosotros es fundamental porque la idea es que nos podamos unir en proyectos como el centro por ejemplo de innovación de transformación digital para el Valle con ellos que podamos unirnos en la capacitación y en la conectividad de los estudiantes de nuestro departamento y formación de mujeres en industrias que tengan que ver con la tecnología y con la información después de que mencionaran estos intereses en común resaltaron la importancia de incluir a las mujeres vallecaucanas en esta industria nuestra intención como Microsoft realmente de lograr la inclusión de la mujer en el aspecto laboral de la tecnología como emprendedoras también y nuestro apoyo a través de diferentes programas a la mujer colombiana en su integración al mundo de la tecnología desde su plan de desarrollo la gobernadora del Valle ha priorizado la conectividad del departamento la iniciativa Valle Juguemos Ya busca la protección de los niños y niñas a propósito del mes de abril dedicado a ellos veamos en qué consiste con la iniciativa Valle Juguemos Ya la gobernación del Valle motiva el cuidado y la protección de los niños y niñas del departamento además de promover la importancia del juego en familia llega el mes más lindo del año que es abril es el mes de los niños y las niñas los invitamos a todos los vallecaucanos a que compartan el juego con sus hijos esta es una campaña de Valle Juguemos Ya vamos a tener muchísimas actividades el bibliobús va a ir a diferentes municipios a sus áreas urbanas y rurales vamos a tener títeres vamos a tener bodies vamos a tener cine para todos la gestora social Jimena Toro extiende la invitación para que todos los hogares vallecaucanos se vinculen este 10 de abril que rico que todos compartamos una foto en el numeral valle Juguemos Ya y además si pueden traerla aquí al gran mural que vamos a tener en las paredes de la gobernación del valle para que la compartamos con todos los vallecaucanos vamos a tener también actividades en el hospital universitario del valle en el Isaías Duarte Cancino en el hospital Mario Correa con esta campaña el gobierno departamental busca promover espacios en los que la familia se reúna en torno al juego también motivando los valores como el respeto y el amor y así hemos llegado al final de nuestra presente emisión por el día de hoy no olviden que en horas de la noche tendremos una nueva emisión gracias por sintonizarnos feliz tarde para todos nos vemos en los próximos videos y así hemos llegado a los próximos videos Gracias por ver el video.